Se aprueba por mayoría y con cinco votos en contra el presupuesto de egresos 2023 en Zapopan. Votaron en contra los regidores de Futuro, PRI, PAN y dos de Morena, uno de ellos Alejandro Puerto, quien criticó que el presupuesto sea electorero y detalló por qué su voto fue en contra. Si lo ves de manera separada dices, bueno, hay aumentos para hacer más obra pública o hay aumentos para que haya más servicios públicos. Pero cuando lo ves de manera integral lo tienes que ver en perspectiva y visto en perspectiva estamos en un año preelectoral, bueno, más bien electoral porque el proceso electoral empieza el próximo año. Y entonces ahí es donde a mí me terminó de convencer este presupuesto que tenía que votarlo en contra porque es a todas luces un presupuesto electoral, electorero diría yo. Hay más dinero para obras públicas pero al mismo tiempo más dinero para los medios de comunicación y no es difícil entender cómo funciona esa lógica. También el regidor de Futuro, Pedro Kumamoto, criticó que el presupuesto considera un incremento importante en comunicación social, lo que calificó de sospechoso. Por su parte, el alcalde, quien por cierto tomará unas vacaciones a partir del 27 de diciembre hasta el 2 de enero, detalló el presupuesto aprobado en la última sesión de ayuntamiento del año. Va muy enfocado a lo que es obra pública pero en calles, en calles y banquetas, drenajes, electrificación, cruceros seguros y sobre todo en colonias, todas las, la mayoría van en colonias con mayor necesidad. Va enfocado a unidades deportivas, va enfocado a escuelas con estrella, va enfocado a seguridad y los irreductibles de los que ustedes escucharon pues son irreductibles que traemos de las 100 patrullas, se van a comprar 100 patrullas más de contado, no por arrendamiento. El monto del presupuesto aprobado fue por más de 9.607 millones de pesos. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.